En las calles de la ciudad se respira un ambiente de júbilo y optimismo. Unos aprovechan desde ya para lucir la piel de liga, como cábala para la victoria del cotejo contra River Plate. A tan solo horas del encuentro, desde el más grande al más pequeño, se preparan para entre familia o amigos, compartir la alegría de la participación de Liga de Loja en Argentina. Para apoyar a lo lejos a la liga y tener una buena expectativa, ganamos aquí y esperamos igual el resultado allá positivo. ¿Cuánto auguran que es la Liga de Loja? 2-0 Hay que seguir apoyando a la Liga de Loja, para que salga adelante, cada día mejor. Y acompañarla en todas, y darle fuerza ahora, sobre todo que ya estamos a un pasito de clasificar, creo que es para nosotros, entonces queremos que gane, queremos que gane como lojanos. Claro, hay que ver y la Liga va a quedar 0-0, va a sacar un empate y la clasificación. Pero las ansias por el partido también invaden a las familias de los protagonistas. Karina Muñoz, esposa del capitán Pedro Larrea, nos comparte que es inevitable sentirse contenta, porque el equipo de la Garra de Lozo se está posicionando con fútbol de alto nivel. Como ya nos demostraron los chicos en el anterior partido, esto es 11 contra 11, no cuentan nombres en la cancha. En esos 90 minutos, la verdad es que solo está la garra, la fuerza y el corazón que le pongan al partido los dos equipos. Y no solo a Karina confía en el desenvolvimiento del cuadro lojano. Katiane Matías, casada con el delantero Fabio Renato, dice que a pesar de los nervios, Liga dejará todo en la cancha. Está ansioso, porque todo partido antes del partido se queda muy ansioso. Y ahí me dice que se está preparando y que mañana con la ayuda de Dios quiere meter dos goles. Sentir fe por el equipo que tantas alegrías ha dado al país, la Liga de Loja, es inevitable y este jueves, en el partido de revancha, todos aspiramos, puntos a favor. Todos los lojanos queremos una victoria más y que la Liga siga adelante, ¿no? Bueno, yo soy quiteña, pero con corazón lojano ahora y con mucha fe en que todo va a salir bien. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.